Música Mira nomas como vamos a empezar Y voy a agradecer muy en especial a mi canal Sonido Estereomágico A Sonido Estereorumba que nos acompaña mis carnales Petra Nieves, toda la gente de New Jersey Palamelli, donde está la Meli no la veo No vino, pues ni modos Éxtase, éxtase, éxtase Impresión, impresión, impresión Pero agarre la pareja, porque así empezamos 25 años de música, sabor, alegría Éxtase, impresión Empezamos bonito Éxtase Cuenta Chiquichá Éxtase Los temas de mi canal El Popes Éxtase Cuéntale Éxtase Mira nomas que chulada Éxtase 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 El caballo La sangre que mira Así empezamos bonito Chulo, precioso Para mi hermosa Para mi hermosa sirenita Érica Éxtase 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 Mira nomas como empezamos, Veno Éxtase Éxtase En cabina central DJ Veno Éxtase 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 Dice cuando Vicente Fernández cantaba la de La gente se banda, aplaude pero cuando llega a la tremenda Toda la bandota se humile, por ebes toda la banda corre que corre ¡Ajá! ¡Extasis! ¡Pero que rime, Venom! Para el famoso Cholito Diablo Montana Pirula ¡Extasis! Para el Pompeye, Cruzito Tauro Pompeye Sapo, Winnie, Pipo Rudy, Chivo, Lagardo, Tripa, Bolo Para el Chagui, Misterioso Willy Cuervo ¡Extasis! ¡Oba la bandota, chumile! ¡Extasis! ¡Venga el saludo super especial! ¡Extasis! ¡Ojo de que el cielo mide este buen momento! ¡Para Clemente TV! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Puros nombres, compa! ¡El saludo dice para... ¡Para mi carnal! ¡Para mi carnal! Willy, Pipo, Rudy ¡Para Bolo, Chagui, Misterio! ¡Willy Cuervo! ¡Chabel, Los Gap y Guacho! ¡Para el Chocorro, Cholito, Clacucho! ¡Ajá! ¡Extasis! 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 Así empezamos, bonitos jóvenes ¡Ventos! ¡Veinticinco años de música! ¡Sabor y Alegría! ¡Presión! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡La cumbia! Este tema de mi carnal Para el famoso Pope Pope Ecstasy Organización Nueva Era Chúntate la carnal Opresión Tomando licor Así se baila sabrosito Con la cumbia Para el sonido serio mágico Toda la banda sabrosa Malinga Para Petra Nieves Toda la gente de San Isidro Juliotepec Siempre y para siempre El más sabroso para Para la patrona Pati Nieves Para el Inge Diego Petra Nieves El coqueto Meli Palacios Toña Para el Memo Toda la bandota presente Siempre con el más sabroso Este dios mágico Toda la bandota adictiva Aferrada Ecstasy Ecstasy Sin caballo Sin caballo Me acompaña Churro los ojitos Ay mamacita Nati Morales Ecstasy Y la Petra Ecstasy Que se oiga bonito Petra Petra Nieves Feliz Ecstasy Organización Nueva Era Imparable Morales Johnny Alvin Johnny Alvin Scrappy Dami El Baski Ladis Johnny Evin Danny Harry Hernández El Spongy El Chavito Son impactantes Eric Sánchez Smiley Raider Chivo Para Cel Para Rafa Rafael Solís El Famoso El Famoso Chamaco Impresionante Organización Nueva Era Siempre Prisionado Ecstasy Los tristes recuerdos Pa' que se quede en el recuerdo Nati Morales Ecstasy 25 años de música Sabor y alegría El sonido Bisneilandia Ecstasy Tony Martínez Tremente TV Ajá Dice 3, 2, 1 Dice para Venga el saludo para Jerry Chamastón, Xavi Montana Popeye Rudy Para el Cruzito Sapo, Pipo Ajá Venga el saludo para Para el payoso Pinky Toda la gente que nos acompaña El tejano Flaco Pirula Misterioso Lipa, Shaggy Bola, Pumba Para el güero Todos los que faltaron Ecstasy Agoniza el tema jóvenes Agoniza la cumbia Así empezamos bonito Ecstasy Chomo López Mati Medina Allá nos vemos Regresamos A Filadelfia Rilo Y Ecstasy El auténtico y original Ecstasy Ecstasy Agoniza y se va Ecstasy La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Continuamos avanzamos Señoras y señores Mira nomás que bonito Ecstasy Bienvenidos al espectáculo Los jóvenes La esencia Original De los sonidos En México Desde Atlixco De los OVNI Desde Desde